Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario de este mes de octubre, sesión pública, con el primer asunto del orden del día, propuesta para aprobar definitivamente la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2020. Leo la propuesta. Primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico de 2020 en los términos que constan en el expediente. Segundo, rendir la cuenta general del ejercicio 2020 debidamente aprobada a la Audiencia de Cuentas, en los términos que se establecen en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien, don Artemis. Sí, buenos días, señora presidenta. En el día de hoy se trae, vamos a desarrollar una sesión plenaria en la que los asuntos que se traen son todos, prácticamente con un fuerte cariz económico o de repercusión económica para las arcas de esta Administración. Yo he venido, desde el Partido Socialista hemos venido a calificarlo como el pleno en el que se constata la nefasta gestión económica que ha hecho de las arcas municipales la nueva mayoría de CIUCA en la legislatura al corriente. ¿Y por qué digo esto? Si entramos al asunto en concreto que vamos a aprobar en este punto, que es la aprobación definitiva de la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán. Esta cuenta general no viene a ser más allá que la extrapolación de los datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, o sea, del año anterior, o sea, la extrapolación de esos datos para que puedan ser fiscalizados por organismos superiores. La liquidación del presupuesto 2020, si nos ceñimos a lo que ponía, manifestaba el interventor en sus informes, era un presupuesto que se cerraba con inestabilidad financiera, o sea, necesidad de financiación, incumplimiento de la regla del gasto acorde al plan económico financiero aprobado, incumplimiento también de los parámetros que en circunstancias normales debieran de cumplir cualquier Administración. Cierto es que el año pasado, el 2020, estaban suspendidas estas reglas por los motivos obvios de la pandemia, pero yo creo que lo que he comentado va a ser relevante a la hora de desarrollar los siguientes puntos que vienen en el orden del día, o sea, el ejercicio o el presupuesto del ejercicio 2020 ya se cerró con inestabilidad financiera, con incumplimiento de la regla del gasto, pero con un remanente líquido de tesorería de 29 millones de euros. Habéis dicho esto, las comisiones informativas, la Comisión Informativa Especial de Cuentas que celebramos ya hace más de un mes, desde el Partido Socialista no tuvimos ningún inconveniente en votar a favor de este asunto, porque como he dicho, es simplemente plasmar esos datos que ya estaban en la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, plasmarlo para que puedan ser fiscalizados por los organismos superiores. Por lo tanto, manteniendo la coherencia del sentido del voto de esa comisión, también vamos a votar a favor de este asunto, obviamente teniendo en consideración lo manifestado en el resto de la intervención. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, buenos días. Como ha comentado el compañero del Partido Socialista, esta liquidación del presupuesto de 2020, pues se cierra con esa inestabilidad financiera, ese incumplimiento de la regla del gasto, con esa salvedad que ha comentado el compañero de la suspensión de las reglas por la crisis sanitaria y social que estamos padeciendo. Entendemos que estas son las cuentas del grupo de gobierno y nosotros no vamos a entrar a valorarlas más que lo que ahora mismo estamos pronunciando. Gracias, don Ernesto. Muy buenos días. Traemos hoy, pues, a la vocación de esta cuenta general del ejercicio 2020, las cuentas que ya se debatieron en la liquidación del presupuesto y que volvemos a reiterar lo mismo para no cansar a los ciudadanos, independientemente del discurso del, en este caso, pues, del Partido Socialista. Vamos a ver, sintetizamos, estamos en un año de pandemia, es decir, año 2020, año de pandemia, bajada de ingresos por la, evidentemente, bajada de recaudación de impuestos, porque suprimimos, ayudando a diversos sectores, sobre todo la empresarial, las tasas de ocupación de terrazas o las de mercadillos, y porque hemos aumentado considerablemente el gasto en ayuda de emergencia para las familias necesitadas del municipio. Conclusión, presupuesto de pandemia, presupuesto de un año en crisis, con inestabilidad presupuestaria, con más gastos que ingresos, evidente. Pero también es verdad que somos un ayuntamiento que teníamos espaldas suficientes en estos momentos para hacer este ejercicio y esta gestión de esta manera y no podía ser para nosotros, no podíamos hacer otra cosa que atender, pues, en un año de pandemia, de crisis tan brutal como el que hemos tenido y como el que estamos teniendo en este 2021, pues, atender con los recursos municipales las ayudas. Y, evidente, es decir, la regla del gasto, las reglas fiscales están suspendidas. No estamos incumpliendo ningún parámetro legal, ningún requisito técnico que sea exigido por Administraciones superiores con respecto a esta gestión económica de este presupuesto. Sí, en relación a lo manifestado por el portavoz de SIUCA, en discurso, ¿no? Yo vengo aquí a hacer lo que los ciudadanos y ciudadanas me han comentado, que es fiscalizar la voz del Gobierno. Sé que hay veces que no es grato escuchar lo que se les dice, pero también está dentro de las funciones que tenemos cada uno de nosotros. Yo me voy a quedar con dos palabras que ustedes acaban de decir en su primera intervención, que yo creo que sintetizan el fondo por el cual yo manifesté en mi primera intervención de que es una nefasta gestión económica. Se ha dicho que esta Administración tiene suficiente espalda. Hasta ahora, bueno, durante los asuntos que vamos a tratar en el Donde del Día, pues, se demostrará lo que quiero decir. Pero, claro, es que respaldados en esa supuesta espalda económica que tenía la Administración. Ustedes han venido haciendo una nefasta gestión económica porque no han sabido reestructurar los gastos de esta Administración y han venido utilizando sistemáticamente para gastos estructurales, se lo hemos advertido del Partido Socialista de Mogán, han venido utilizando los remanentes de tesorería para gastos estructurales cuando el propio interventor en el plan económico y financiero que aprobamos nosotros, eso no era una regla superior que nos imponían las otras Administraciones. Y que, por cierto, sí las están suspendidas, pero una regla que nos imponíamos nosotros porque ya antes de la pandemia se veía cuál era el devenir de la situación financiera de la Administración si nosotros se tomaban medidas. O sea, nosotros mismos, en nuestro plan económico-financiero aprobado por este Pleno, por todos los que estamos aquí presentes, si mal no recuerdo, lo que decíamos básicamente es que no se tenía que utilizar el remanente para gastos estructurales. ¿Y qué se ha venido haciendo? Justamente eso. Por lo tanto, las dos palabras que usted acaba de decir, estamos respaldados en una espalda financiera, pues ante eso han hecho una nefasta gestión económica y con esos lodos, con esos polvos, estos lodos. No obstante, ciñéndonos al asunto, la cuenta general tiene razón, se cumple con todos los parámetros. No se incumple ninguna normativa, pero sí deja en evidencia la capacidad de gestión de este Gobierno. Vamos a ver. Yo creo que las circunstancias han cambiado enormemente a partir de la pandemia y el punto de vista, pues otro. Pero evidentemente, para asumir estos gastos durante todos los ejercicios de la pandemia, sí es evidente que hemos tenido espalda económica y que las circunstancias que usted habla, que se van a dirimir en otros asuntos que vienen a este pleno, pues cambian las circunstancias, pero son sobrevenidas a esta fecha, no a la fecha donde estábamos tramitando este presupuesto. Además, usted me está criticando algo de la gestión de utilizar el remanente para gastos estructurales, pero yo llevo de concejal de Hacienda dos años. Los anteriores cuatro años de este grupo de Gobierno, el concejal de Hacienda era usted. Entonces, usted está criticando lo que usted mismo había hecho en los cuatro años anteriores. Muchas gracias. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Basamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 34-2021 en la modalidad de créditos extraordinarios. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 34-2021 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Resumo el importe final. Un millón 444.205,09 euros. Segundo, el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante quince días, previo a anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Muy bien. Don Álvaro. Sí. El acuerdo que se trae ahora a debate para su votación es un ejemplo claro e inequívoco de lo que manifestaba en mi primera intervención o las intervenciones del asunto anterior. Alegaba de que en la legislatura pasada, en la que yo era el concejal de Hacienda, también se venía utilizando remanentes de tesorería. Le voy a dar un dato. En la legislatura pasada empezamos con 35 millones de euros en remanentes de tesorería y acabamos con 29 millones de euros en remanentes de tesorería. Se hacía una utilización de ese remanente siempre amparada en lo que iban siendo las liquidaciones de los presupuestos de cada uno de los años y cuidando muy mucho en no financiar actuaciones estructurales o actuaciones que debieran ser sufragadas con el presupuesto inicial de la Administración. Ustedes, con la nueva mayoría absoluta de CIUCA, en dos años de legislatura han pasado de 29 millones de euros a 300.000 euros. O sea, han finiquitado la espalda económica que ustedes mismos decían que tiene esta Administración. Pero esto es preocupante porque una nefasta gestión económica como manifestado tiene las implicaciones que tienen. Pero es que de esta nefasta gestión económica viene arrastrada o ocasionada por también una mala gestión en otras áreas. Se ha venido utilizando el remanente de tesorería una y otra vez para financiar los modificados de las obras producidos por errores en los proyectos que se han venido trayendo a esta Administración. Errores que debieran o deberían no haberse producido. Incluso en alguna ocasión al Grupo Socialista se nos echó en cara la falta de valentía a la hora de acometer algunas actuaciones justamente porque se sabían con ese respaldo económico que no era fruto de su gestión económica, sino era fruto de la poca ejecución de años anteriores. En el día de hoy, sin embargo, la modificación presupuestaria que se trae a pleno, pues desde nuestro punto de vista del Partido Socialista de Mohan, sí tendría cabida. O sea, esta modificación presupuestaria para pagar intereses de demora de expropiaciones, para pagar sentencias que no podría, como las de vertidos de aguas residuales que no pudiera haber tenido en cuenta la Administración, o creo que la otra partida de ochenta y pico mil euros también son intereses de demora de expropiaciones, pues son gastos que no son estructurales, sino son coyunturales, o sea, son sobrevenidos. Pero el problema está en las otras modificaciones presupuestarias que han venido trayendo a este salón plenario. Como he dicho, modificación de proyectos que estaban mal, que no se revisaban por las áreas competentes y estaban mal. Pago de honorarios de redacciones de proyectos, pagos de pequeñas obras que debieran estar incluidas en los presupuestos de forma inicial, como son las reparaciones en los centros educativos. Pagos de instalaciones eléctricas de edificios de este ayuntamiento, que son fundamentales para tener todos los permisos que exigen las Administraciones superiores. En definitiva, un listado de gastos estructurales, como he dicho en muchas de las intervenciones que he venido manifestando, que se han pagado con remanente de tesorería. ¿Qué va a pasar a partir de ahora que solo nos quedan 300.000 euros de remanente? Si hay que modificar la obra del parking de Mogán, si hay que modificar la obra del acceso a la entrada de la Gran Canaria 500 en Arguineguín, si hay que acometer alguna inversión relevante para el municipio. En definitiva, no han sabido gestionar o reestructurar los gastos de esta Administración. Y espero, solo espero, porque el bien del municipio es el bien de todos y no seré yo quien ponga palos en las ruedas, de que a partir de ahora, aunque con la pregunta que le lancé al concejal en las comisiones informativas de que si tenían previsto hacer algún plan económico financiero para reestructurar esta deriva económica, me respondió de que no tenían previsto hacer ningún plan económico financiero. Solo espero, como dije anteriormente, que a partir de ahora tengan un poco más de conciencia en materia de gestión económica y pueden causar esta situación que, ya les anticipo, no pinta nada bien. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, esta modificación en este caso se contempla para el abono de cantidades fijadas, como han dicho, por dos resoluciones judiciales y por interés, bueno, interés de demora por importe de algo más de 1.295.000 euros, así como para el pago de dos multas que suman 60.000 euros por vertidos al mar de la edad de Arguineguín y por vertidos al mar de la edad de Puerto de Mogán. Nos preocupa especialmente que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural haya impuesto estas dos sanciones al Ayuntamiento de Mogán por importe, como decía, de 30.000 euros cada una por verter aguas residuales al mar sin contar con la autorización correspondiente. Por un lado, este ayuntamiento tuvo conocimiento de la tramitación de un expediente sobre vertidos al mar de aguas residuales procedentes de las estaciones de Puerto de Mogán y las casillas a través de un emisario submarino ubicado en el extremo exterior de las colleras de Puerto de Mogán. Desde la agencia citada se solicitó que se aportase un informe de las medidas que se iban a adoptar para corregir esta situación. Sin embargo, desconocemos si el ayuntamiento aportó dicho informe, que entendemos que no lo hizo, puesto que finalmente se ha impuesto una sanción incluso con la advertencia de acudir a la jurisdicción penal si no se produce la inmediata paralización de los vertidos que son objeto del presente procedimiento sancionado. Su puesto similar ocupa otro vertido al mar de aguas residuales procedentes, en este caso, de la estación depuradora de Arguineguín a través del emisario submarino del Pajar, sin contar con autorización. Sin duda, estos hechos ponen sobre la mesa una irregular gestión medioambiental por parte de este ayuntamiento y evidentemente provoca un efecto negativo sobre la imagen de nuestro destino, que es noticia ya sea por sanciones de este tipo, por vertidos en este caso, por corte de suministro de agua, por anomalías en el agua de abasto o por cierre, en algunos casos, de playas de nuestro litoral, como ha sucedido en algunos años. Solicitamos al Grupo de Gobierno que detalle qué actuaciones han llevado a cabo para corregir esta situación irregular, por qué no se actuó desde el primer momento en el que este ayuntamiento tuvo conocimiento del inicio del expediente por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Formulamos estas dos cuestiones. Y, por otra parte, este grupo va a apoyar la propuesta de esta modificación de presupuesto, porque no queda otra vía que la de esta modificación presupuestaria ante la insuficiencia de crédito en el presupuesto municipal para hacer frente a la obligación de pagar en estos dos supuestos. Si nos alarma, como ha comentado el compañero, la situación en la que va a quedar el remanente líquido de tesorería tras esta modificación, que se estima en unos 300.000 euros, un remanente bajo mínimos que no recordamos que se haya agotado hasta tal punto en la historia reciente de este municipio. Y sí, evidentemente hemos atravesado y aún estamos atravesando una situación de crisis económica y social sin precedentes, pero ello no puede significar agotar esta reserva máxime cuando este ayuntamiento se tendrá que enfrentar al pago de nuevas sentencias judiciales que inevitablemente van a provocar un importante endeudamiento. Por ello, yo finalizo y pretendía preguntar al señor interventor, pero ante su ausencia, que solicito que lo conteste el Grupo de Gobierno, manifiesten los riesgos que supone a su criterio ahora encarar los meses que restan para finalizar el año con un remanente de tesorería bajo mínimos. ¿Qué opciones tendría el ayuntamiento para hacer frente a gastos imprevistos que pudieran sucederse en estos meses? ¿Qué capacidad de endeudamiento tiene el ayuntamiento? Me gustaría, como digo, que ante la ausencia del interventor dieran contestación a estas cuestiones. Bien, don Ernesto. Vamos a ver. Cuando aprobamos la modificación presupuestaria en marzo, lo decíamos. Es decir, los equipos económicos del ayuntamiento notaban opción a hacer una modificación presupuestaria e incluso mayor, pero éramos nosotros los que, por prudencia, guardábamos una cantidad para imprevistos, como viene el día de hoy. Si bien es verdad que en el expediente constan esas cantidades, una vez restado el remanente, las distintas partidas ejecutadas, pues esos 300.000 euros no dejan de ser un cálculo estimatorio o un cálculo preveyendo que se puedan ejecutar todas las cantidades que se han retenido en las modificaciones presupuestarias. Les voy a poner dos ejemplos. En esta modificación presupuestaria aprobada en marzo, estaba la cantidad dedicada a la plaza de motor grande. Pues esa partida, posteriormente, se asignó la cantidad del plan canario del PSA, el plan de cooperación con los ayuntamientos y, por lo tanto, pues se detrime. Es decir, no se va a utilizar de ese remanente, de esa modificación, perdón, esa cantidad. Va a seguir quedando el remanente. Anteriormente, en una modificación presupuestaria anterior, pues estaba una cantidad importante también para la playa del Perchiel, que tampoco se llegó a utilizar porque, posteriormente, gestión de la alcaldesa, pues consiguió los fondos de otras Administraciones para poder ejecutar esa obra. Entonces, pues la realidad es que cuando se hagan las liquidaciones pertinentes, pues el remanente será una cantidad superior a esos 300.000 euros, evidentemente. Será cuando se liquide el ejercicio 2021, cuando se determinará. Y, por otro lado, en esa modificación presupuestaria de marzo, pues existían cantidades importantes que no se han nombrado a la reparación, al mantenimiento y la inversión en depuradoras, en redes de saneamiento, que contesta, en parte, a la pregunta formulada por el Partido Popular de qué se está haciendo por parte de esta Administración. Pues coger unas instalaciones de la manera que las hemos recogido en enero de este año, sobre todo en el barranco de Puerto Rico, y seguir apostando por renovación en el resto del municipio, cosa que no se había hecho en décadas en esta Administración y por eso tenemos lo que tenemos. Y de ahí estas consecuencias a día de hoy, de cómo están esos emisarios y de lo que tendremos que hacer, pues en una brega, en una lucha importante para ponernos al día en esta Administración. La política de no se gasta dinero en tuberías porque es el dinero que no se ve, pues nosotros, gracias a Dios, no las aplicamos y estamos en ello. Lo que es la batalla es bastante dura por estar y partir de donde partíamos, que era mucho por debajo del escalón cero. Dios, gracias. Y, bueno, y en referente a las sanciones de 30.000 y 30.000, bueno, habría mucho que discutir en ese aspecto con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural. De hecho, hoy se termina precisamente por parte de la asesoría jurídica para interponer el contencioso administrativo ante esta resolución, porque para nada estamos de acuerdo con lo que así manifiesta por parte de la Agencia de Protección. Y pongo un ejemplo. La depuradora de Arguineguín. Todos conocemos la depuradora de Arguineguín, por el nombre de Arguineguín. Pero ¿dónde está ubicada la depuradora de Arguineguín? En San Bartolomé de Tirajana. Que, si bien es cierto, el 80% o el 75% de las aguas que llevan ahí son de Arguineguín. Pero es que también ahí vierte el municipio de San Bartolomé de Tirajana, sobre todo toda la cuenca del barranco de Arguineguín, junto con El Pajar. A día de hoy la titularidad sigue estando en el Gobierno de Canarias. Es decir, desde que se hicieron esas depuradoras en el año 2000, tanto la del tablero, la de Arguineguín, que está ubicada en San Bartolomé de Tirajana, como la de Playa de Mogán. Todavía la titularidad por parte del Ministerio de Medio Ambiente en aquella época, recordar que tuvimos que pagar la expropiación de ese suelo en Playa de Mogán a la salida del túnel. También este grupo de Gobierno, más de medio millón de euros, pero sigue siendo titularidad del Gobierno de Canarias. Y por otro aspecto, también desde el año 2001, este ayuntamiento tiene conveniado la gestión de todo lo que es la depuración de agua y todo lo que concierne a la depuración de agua al Consejo Insular de Agua. Entonces, no es que el ayuntamiento se quiera quitar responsabilidad, pero es que entiendo que la responsabilidad es compartida entre las tres administraciones. Porque a día de hoy nosotros no somos titulares de esas dos depuradoras. Primero, porque la de Arguinín es imposible tener la titularidad, porque es una depuradora supramunicipal. ¿Y qué significa supramunicipal? Que abarca las aguas de dos municipios y encima no está en el término municipal de Mogán. La otra lo puedo entender, pero también hay que entender que aquí hay otro factor que se ha incorporado, que desde el año 2001, vuelvo y repito, la gestión de la depuración de aguas en este municipio y todo lo que conlleva en su ciclo, también ha sido compartida y es compartida por el Consejo Insular de Agua. Por ahí va a ir nuestra defensa en el juzgado de lo contencioso administrativo, porque entendemos que no es una cuestión de quitarnos la responsabilidad, pero entendemos que aquí hay una responsabilidad compartida con otras dos administraciones más. ¿Qué opciones para tener el ayuntamiento respecto a imprevistos que se puedan suceder en este tramo final del ejercicio? Y, bueno, me gustaría que el compañero Ernesto contestara al respecto. Nosotros, por nuestra parte, vamos a apoyar la propuesta, como he dicho, porque no queda otra. Hay que pagar a través de esta modificación presupuestaria y, bueno, mostramos nuestra conformidad en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Ernesto. Bueno, hemos ido atendiendo las necesidades que nos han servido durante el ejercicio, bien sea, pues, como la modificación de lo aportando para las ayudas de emergencia. Ahora tenemos que hacer esta aportación, esta modificación para estos intereses de este contencioso. La realidad es que si surgieran imprevistos, como estamos haciendo prácticamente a diario con modificaciones presupuestarias de partidas que no se utilizaran, para atender las necesidades que van surgiendo a lo largo de lo que quede de año. Realmente, expedientes como este no vamos a poder traer más, porque no hay tiempo material en el ejercicio antes de que se cierre para si hubiese que traer algún tipo de expediente. Se está, pues, eso, atendiendo las necesidades que va habiendo con las partidas del propio presupuesto. Y también hay que decir que si analizamos las modificaciones presupuestarias que hemos traído a pleno, yo creo que es de justicia decir que un porcentaje importante de las modificaciones presupuestarias han ido precisamente a pagar expropiaciones. Y eso hay que decirlo. Expropiaciones que no ha generado este grupo de gobierno, que se han generado de gobiernos anteriores y que nos ha tocado a nosotros pagar. Porque de lo contrario, pues, te viene el juzgado y te dice, oiga, la responsabilidad de la alcaldesa y la responsabilidad del interventor, como es el último caso, que es de millón y pico de euros. Es decir, si no se paga en tanto tiempo, pues, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, también hay que ser justo, don Artemi, en el sentido de decir, oye, si bien es cierto que usted no está de acuerdo, aunque hemos hecho modificaciones anteriores, siendo usted concejal de Hacienda, en la anterior corporación, donde se traía modificaciones presupuestarias con obras y que no era ese gasto estructural que no podíamos meter en el presupuesto, porque también lo hubo, hay que decirlo, y es de justicia. Si bien es cierto, una parte importante de esas modificaciones presupuestarias han ido a pagar intereses de demora, también con un préstamo que usted sabe, lo del cementerio, y también a pagar expropiaciones, lo que es el capital principal. Entonces, yo me gustaría decirle al compañero Ernesto que para el próximo pleno trajera, precisamente, de todas las modificaciones que hemos traído a pleno, cuánto es la cantidad total que se ha llevado el pagar el capital, el principal, y los intereses de demora de todas las expropiaciones que hemos tenido que pagar como grupo de gobierno de anteriores gobiernos. Entonces, oye, ni calvo ni cinco pelucas. Es decir, ni todo es tan malo o tan malo, ni todo es tan bueno o tan bueno. Es decir, hemos sido nosotros los que hemos tenido que tirar para adelante y hacer ese gasto en cuanto a expropiaciones e intereses de demora, que no nos gusta, porque precisamente… pero tenemos que cumplir. No nos queda otra. De lo contrario, estaríamos en otro lugar si no cumpliéramos, ¿no? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales, decreto 5.755 barra 2021 del 27 de septiembre de 2021, hasta el 6.461.2021 del 26 de octubre de 2021. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local del 21 de septiembre, del 28 de septiembre, del 5 de octubre, del 13 de octubre. Ruegos y preguntas, don Artemi. Sí. Con motivo de la realización de la obra de acondicionamiento y de aparcamientos en las inmediaciones de la piscina municipal del pueblo de Mogán, se han realizado cambios en la movilidad de la zona. Se han marcado como de un solo sentido los tramos de entrada y salida, respectivamente, de los vehículos en el área de aparcamiento. Se nos ha trasladado desde la comunidad educativa de que tiene intención de quitar las señalizaciones en las que se restringe la circulación justamente en la zona para tenernos delante de lo que es la fachada de la piscina, con el riesgo que ello pudiera ocasionar para los menores. Por ello, hacemos la pregunta para que sea respondida en este pleno de si se va a permitir el tráfico por la vía de salida de los mencionados aparcamientos en horario de entrada y salida de los niños al centro educativo. De ser así, ¿qué medidas se va a tomar para garantizar la seguridad de los niños y niñas en esas franjas horarias? La siguiente pregunta es en relación al sector del taxi. La semana pasada se tomó el acuerdo por parte de esta Administración de restablecer el servicio del taxi en nuestro municipio hasta un 66%. Prácticamente dos días después, con un solo día efectivo de trabajo en este porcentaje del servicio, sin margen para evaluar la idoneidad o no de la medida, se vuelve a decretar en este caso el aumento hasta la totalidad, el 100% de lo que es la flota de taxis para el servicio en nuestro municipio. La pregunta es, dadas algunos comentarios que se han visto en los últimos días y algunas manifestaciones en redes sociales, ¿se ha consultado y consensuado con el sector del taxi la medida tomada recientemente desde el Ayuntamiento en la que se decreta que se permite circular al 100% de la flota del municipio? La primera la va a contestar el compañero Víctor. Buenos días. La primera estamos a la espera de un informe que tendremos antes de la recepción de la obra, que creo que esté para el próximo mes. Dentro de la misma también cabe decir que la seguridad va a ser la misma que hasta el día de hoy, porque la bajada y subida va a seguir igual. Va a seguir igual. Y el único cambio importante que puede haber es que el transporte va a estar en la parte alta del parque. ¿Qué ocurre con el transporte en la parte alta? Que va a estar los niños más cerca del colegio. Eso todo esperando la valoración del informe técnico, pero en principio esa va a ser la situación. De todas maneras, decir que en base a lo que nos digan los informes de la policía local, es cómo se va a actuar. No se puede actuar de ninguna manera caprichosa y prevalecerá lo que la policía local en su informe nos diga para garantizar precisamente la seguridad de todos los niños de la zona. Y más, no pudiéramos entender que si se ha garantizado y se ha visto ya con las guaguas del colegio que se pueden hacer las maniobras para que estacionen en el nuevo aparcamiento, no se podría entender que sigan estacionando en la parte baja cuando haya una mayor seguridad por la parte alta pero bueno, como dice el compañero, todo está a la espera de que el informe de la policía local nos llegue para saber cómo se actúa. Y en referencia a la segunda, voy a contestar yo porque fui yo al final la que tomé la decisión de poner el 100% y así se lo hice saber al presidente y al resto. Y le digo, el jueves 21 de octubre recibo un WhatsApp del presidente diciendo buenas tardes. Se informa que una vez cerrado las votaciones a la una de la tarde, es decir, del miércoles 20 y hecho el recuento ha dado el siguiente resultado. Votos emitidos, 94. De los 94 que votaron 23 votos dijeron sí al aumento del 100% de la flota y 71 votos dijeron no al aumento de la flota. Después tenemos que añadir las numerosísimas quejas por el aumento del turismo. No con las perspectivas que de otros años anteriores, pero sí es evidente que hay un aumento del turismo donde las numerosísimas quejas de restauradores de los diferentes puntos del municipio, numerosísimas quejas de los hoteleros de la zona alta de Puerto Rico, incluso avisando al concejal de seguridad, al compañero Menza y Navarro, de no aumentar la flota de los taxis en el municipio de Mogán ante el incremento del turismo, pues se verían obligados a alquilar vehículos, microbuses para bajar a los turistas, a la playa o a otros puntos del municipio como pudiera ser el mercadillo. Eso se le puso en conocimiento a la presidencia de taxis para que lo mirara con sus compañeros. ¿Por qué? Porque si eso y si al final los hoteleros llevaran a cabo esa actuación, ya hemos visto con anterioridad que en su día lo llevaban a cabo en las numerosas quejas de los taxistas porque estaban irrumpiendo en un servicio que pudieran hacer ellos para quitar los microbuses, pues de permanecer el servicio de la manera que salió la votación, supone una amenaza futura de que esos microbuses fueran contratados, ¿vale? Y en un futuro a ver quién quita esos microbuses teniendo después a los taxistas diciendo, oiga ayuntamiento, hágale quitar los microbuses a los hoteleros porque ahora sí realmente tenemos un 100% de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es, hay un repunte del turismo. Prácticamente la gran mayoría de los municipios, de la Asociación de Municipios Turísticos en las cuales se encuentra Mogán, estaban trabajando en ese momento al 100%. No entendíamos que Mogán no estuviera al 100% cuando otros municipios de los 12 municipios restantes de Canarias estaban trabajando al 100%. Que si bien es cierto que hay días buenos, sí, hay días buenos y días malos, sí, pero como siempre. Es decir, antes de la pandemia también había meses buenos, meses malos, semanas buenas y semanas malas. Entonces, lo que no se podía consentir desde la Administración que siendo un servicio público, porque debemos recordar que es un servicio público, seguir manteniendo durante más días las quejas y que no eran ni una ni dos, muchísimas quejas de los restauradores, de estar más de dos horas esperando que un taxi llegara al restaurante para poder asistir a los clientes y un largo etcétera. Más, lo que les he dicho, las quejas de, sobre todo, los hoteleros de la zona alta de Puerto Rico. Y esto tampoco entendíamos, por lo menos de esta alcaldía, que si todos hemos hecho un esfuerzo para incorporarnos al 100% toda la actividad turística y todos los que estamos aquí presentes, no entendíamos cómo el sector del taxi todavía no estaba al 100%. Porque al final el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, si le estamos pidiendo a un hotelero que saque al 100% de la plantilla del ERTE, se entiende porque hay turistas y eso genera una economía. Si ya están los mercadillos en la calle, también necesita que eso se genere una economía y también están haciendo un esfuerzo. Es decir, todo el tejido económico del municipio tiene que estar ya al 100% para darle un carácter de normalidad y, por supuesto, el taxi también lo tendría que tener. Esa fue la decisión y esa decisión al final la tomé yo como alcaldesa de decretar ese decreto el jueves pasado para que entrara en vigor el viernes pasado. ¿Y qué van a haber días buenos y días malos? Lo va a haber, pero como antes de la pandemia, que también se quejaban, sobre todo en determinados meses del año, que en la parada 2, por ejemplo, de Puerto Rico, pues se acumulaban 15 o 20 taxis, pero es que antes también existía. Entonces, no entiendo por qué ahora se quejan cuando eso ya existía, cuando habían 15 millones de turistas en Canarias y un millón de turistas en Mogán. Entonces, bueno, yo he hablado también con muchos de ellos que me han presentado su queja, pero muchas veces la queja que ellos proponen al final es un tema personal, que no lo vamos a discutir en el foro de este pleno, ¿no? De las circunstancias personales o económicas de cada uno. Pero recordar que es un servicio público. Debemos recordar que los taxis es un servicio público, para lo bueno y para lo malo. Vale. Seguimos. Vale. Dos asuntos de urgencia. Para clarificar solo la primera pregunta, alcaldesa, es la que si se va a permitir el tráfico por la vía de salida de los aparcamientos, o sea, la carretera que está pegada al centro educativo, ¿se va a permitir entonces la hora de salida de los niños o vamos a esperar al informe? Porque justamente se dice que se mantiene igual, ¿no? En ese tramo de carretera, en horario de salida y entrada de niños está prohibida la circunstancia. Me dices del actual. Del actual. Del actual. Y por eso Dios dice que se va a mantener igual en el futuro. La idea, creo que entender, que según nos han vaticinado ya y nos ha adelantado la policía, es que estén por arriba. Vale. Pero vamos a esperar. No pongamos las cosas antes de tal. Vamos a esperar lo que nos diga la policía local. Pero, bueno, vamos a seguir. Venga. Asunto de urgencia, hay dos, como saben, ¿vale? Que es propuesta… Ay, perdón. Vale. Asunto de urgencia es la propuesta para rechazar la hoja de aprecio formulada por la familia del Castillo, del Castillo, de fecha 12 del 8 del 2014, en la que se establecía un precio del bien de expropiación al ser considerada excesiva, la misma, y extender la hoja de aprecio municipal de fecha 20 del 10 del 2021 y notificarla a los interesados para que dentro de los diez días siguientes la acepten o rechacen. Sí, este primer expediente es el… Son dos iguales. Este es el 363274 barra 2021, que es el de la Plaza Negra. Leo la propuesta. Primero, rechazar la hoja de aprecio formulada por la familia del Castillo y del Castillo en fecha 12 del 8 del 2014, en la que establecía el precio del bien objeto de expropiación en 17.828.326,50 euros, al ser considerada excesiva la misma. Segundo, extender la hoja de aprecio municipal de fecha 20 del 10 de 2021 por la cantidad de 2.563.972,26, más los intereses que ascienden a 70.202,49 euros, y notificarla a los interesados para que dentro de los diez días siguientes la acepten o rechacen. Tercero, que en caso de que la hoja de aprecio municipal sea rechazada, se dé traslado del expediente a la Comisión de Evaloración de Canarias. Cuarto, que se designe a doña Karina Isabel Hernández García, forme parte de la Comisión de Evaloración de Canarias en base al artículo 85.2 de la ley de expropiación forzosa. Bueno, vamos a someter… Bueno, como bien saben, esto es un expediente que viene del año 2014, donde el ayuntamiento hace más de, yo creo que ya de tres décadas, anteriores gobiernos, pues ocuparon la zona deportiva de Jiménez Silva, si creo recordar, si no me equivoco, con el nuevo campo de lucha, que allí se instaló y sigue estando. Y por otro lado, la Plaza Negra. Entonces, bueno, todo este tiempo que ha pasado ha hecho que la familia lleve al ayuntamiento al juzgado y esto se inició en el año 2014. Si bien es cierto, la familia, por la zona deportiva de Jiménez Silva, pide 14 millones de euros y por la Plaza Negra, 17 millones de euros. Donde nosotros hemos tenido que hacer una tasación, como no puede ser de otra manera, para contrastar lo que nos dice la tasación de la familia del Castillo. Entonces, nuestra tasación sale que… Ellos nos dicen que la Plaza Negra, en su valoración, le sale 17 millones y a nosotros nos sale 2,6 millones de euros, incluidos los intereses de demora. Y en la zona deportiva a ellos les sale 14 millones y a nosotros nos sale 8,4 millones. Entonces, lo que se va a debatir en este pleno es rechazar la propuesta de la familia del Castillo. A colación de esto también decir que todo esto viene porque recientemente el Supremo, el Tribunal Supremo, ha dicho que ambas fincas son de titularidad de la familia del Castillo. Entonces, de ahí viene este expediente. Les vuelvo a reiterar que viene del año 2014. Entonces, bueno, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a esta situación por la sencilla razón que tenemos que darle 10 días a la familia para que acepte la tasación que nosotros hemos elaborado. En el caso contrario de que la familia rechace la tasación, tendrá que ir a la comisión de valoración, un organismo arbitrario, es decir, que arbitra, donde van a tener ellos que hacer también su tasación para decir al final en cuánto se queda. Lo importante de todo esto es lo siguiente. Está claro que el Ayuntamiento va a tener que pagar, vamos a tener que pedir un préstamo a largo plazo. Pero lo importante y el kit de la cuestión de esta situación, que no se ha hecho con anterioridad en otros expedientes de expropiación, es que tenemos que llegar a un acuerdo, es decir, el dinero de los 8 millones 400, más o menos los 10 millones de euros que vamos a tener que recurrir a un préstamo, lo vamos a tener que pedir ya para consignar eso en el juzgado y para que no empiecen a aumentar los intereses de demora. Es decir, nosotros consignando los 10 millones de euros en el juzgado, independientemente que la familia no esté de acuerdo en aceptarlo, paraliza los intereses de demora. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar seguramente a un nuevo pleito que tardará otros 10 años, como así sucedió con el cementerio, y al final lo que queremos intentar desde el ayuntamiento no errar, como en anteriores veces en expedientes de expropiación, es que los intereses de demora no se paguen ni un solo euro. Por tanto, tenemos que consignar ese dinero en el juzgado para que cuando esto, dentro de 10 años, 8 años, 7 años, el Tribunal Supremo, si al final vamos a los tribunales, pues solo se pague el capital. Porque recordar que la gran mayoría de las sentencias expropiatorias de este municipio, en su gran mayoría, un alto porcentaje, hemos tenido que pagar más intereses de demora que el capital principal. Y eso es una sangría para esta Administración, para cualquier otra Administración. Por tanto, nosotros entendemos que tenemos que llevar a cabo esta actuación, consignar este dinero y que no empiece a correr el reloj en relación a los intereses de demora. Y cuando esto se sustancie en un futuro, pues al menos los que estén aquí sentados digan que fuimos responsables y al menos pagar el capital y no los intereses de demora. Y sobre todo para los vecinos y vecinas del municipio. Por eso es la urgencia de ambos dos, ¿vale? Si me permiten, para no volver a explicar lo mismo, son dos expedientes, la Plaza Negra y la zona deportiva y la zona verde. Por tanto, si me lo permiten, las dos explicaciones para ambos puntos de la urgencia, ¿vale? Entonces, don Artemi. Sí, se traen dos expedientes de algo más de en torno a 500 páginas cada uno de ellos. Por urgencia, se nos remite el expediente completo ayer a las dos de la tarde. Y la verdad es que no entendemos la urgencia de este expediente. No entendemos la urgencia cuando la sentencia que dimana este expediente es de febrero del año 2020 y lo vienen a traer ahora a finales del año 2021. Intentemos el asunto, pero no nos lo ofrecen. Consideramos que, como hemos manifestado en otras ocasiones, este asunto debiera pasar por comisiones informativas para que se nos dé justa explicación de cuál es la realidad del mismo. Porque de una vista al propio expediente hay algunos datos que pudieran parecer ilógicos, ¿no? Si nos vamos básicamente a los importes con la comparativa de la tasación de la familia con la tasación del ayuntamiento. En un expediente la familia tasa en 17 millones y el ayuntamiento en 2. Y en el otro la familia tasa en 14 millones menos y el ayuntamiento en 8. No sé, todas esas cuestiones que, a simple vista, pudieran dar lugar a dudas, pues yo creo que debieran haber sido explicadas en la comisión informativa. O no ser que haya alguna información que ustedes puedan plantear. Yo considero si la sentencia que dimana todo esto, que es la que acaba de hacer mención la alcaldesa, es la de febrero de 2020, no entendemos la urgencia. Y más si cabe, si la excusa es la de paralizar el devengo de los intereses, para paralizar ese devengo de los intereses lo que habría que traer es el préstamo, no este acuerdo. Este acuerdo pudiera traerse en un momento o al mismo tiempo que el préstamo o posterior. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con los intereses. Consideramos que debiera haberse debatido en comisiones informativas y por eso vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, como decía, las comisiones informativas de estos dos expedientes, pues, carencían de algunos informes, entre ellos el de intervención. No se incluyó en el orden del día de este pleno de manera ordinaria y por urgencia, pues, se nos remite en la tarde de ayer. Entendemos que tampoco está motivada debidamente, pues, la urgencia del asunto y entendemos que también se podría debatir en el próximo pleno ordinario de noviembre. Nosotros, por nuestra parte, vamos a abstenernos en esta urgencia, en ambos asuntos, en ambos expedientes. Muy bien. Vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Astención? Vale. ¿El asunto? Sí, ahora dice el asunto, ¿no? No lo leí todavía. No. ¿Sí, sí? Leí la propuesta. Sí, a ver, manifestar lo que dije anteriormente, de estar en contra de la urgencia, lo cual no quita que desde el Partido Socialista seamos realistas y sabemos que, si no, está justificada la urgencia. Pero sí, somos conscientes de la importancia de este asunto. Compartimos mucho de lo manifestado por la alcaldesa en su primera intervención, pero nos surgen varias dudas. Ruego nos vuelvan a responder si la sentencia demanante de este expediente es la de febrero de 2020. Porque de ser así, y ya retomando lo que es el hilo de todo este pleno con la gestión económica, en 2020 se acabó, se liquidó con un remanente de tesorería de en torno a 29 millones de euros. Si ya en febrero de 2020, esos 29 se sabían en febrero de 2021. Si ya en febrero de 2020 sabíamos que teníamos que hacer frente, o la Administración sabía que tenía que hacer frente al pago de los justiprecios de estas dos expropiaciones, yo creo que ahí ya la gestión económica rosa ya o pasa el límite de la crítica que pudiera pasarla a hacer la oposición. Bien ha dicho la alcaldesa que mucho del dinero que se ha utilizado en remanente ha sido justamente para el pago de expropiaciones, pero ahí también va la parte de ser previsores para mantener justamente ese remanente para actuaciones que, por lo que parece ser, ya se sabían en febrero de 2020. Yo creo que es extremadamente grave. No obstante, dicho lo planteado, vuelvo a, o planteo la duda de por qué esa diferencia a la hora de valoraciones, o sea, en el primer expediente en el que estamos ahora, que es de la plaza negra, para entenderlo, se valora por parte de la familia unos 17 millones 800 mil euros y por parte de la Administración en torno a dos millones y medio, dos millones 600 mil euros aproximadamente. La otra parte, la del campo de lucha y el resto de la zona, lo que se viene a denominar en el expediente como zona verde o zona deportiva, es al revés, viene valorado menos por la familia y más, prácticamente seis, tres, cuatro veces más por parte de la Administración, si hay alguna explicación a esa realidad, toda vez de que el informe de evaluación de más de 500 páginas se nos hizo llegar ayer a las dos de la tarde. Por lo demás, nuestro voto, sea cual sea la explicación y para ser consecuentes con los problemas del municipio, nosotros no nos vamos a poner a que este expediente siga su camino. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, estos dos expedientes, también hago esta intervención respecto a los dos para simplificar un poco, de la Plaza Negra y de la zona verde y deportiva de Arguineguín. Evidentemente son un parapalo para el grupo de gobierno, para los vecinos y, por supuesto, también para este grupo del Partido Popular, porque a nadie se le esconde que tener que afrontar el pago de estas dos expropiaciones, máximo en los términos establecidos en la hoja de apremio formulada por la familia del Castillo, supondrá inevitablemente que otras áreas, esperemos, no se vean afectadas, máximo teniendo en cuenta que el remanente de tesorería se encuentra prácticamente agotado y que, tal como establece el señor interventor en su informe, se tendrá que recurrir a la financiación, ya lo han confirmado, con un préstamo que no comprometa de sobremanera el presupuesto municipal. Todo ello va a suponer que ese elevado gasto en inversiones durante 2022, pues, conducirá al ayuntamiento a liquidar el presupuesto con incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y, a su vez, lo que va a implicar va a ser tener que aprobar un nuevo plan económico financiero. Evidentemente, estamos ante una situación sobrevenida, ya lo hemos hablado, a las que también tuvo que enfrentarse el Partido Popular con la salvedad de que el Partido Popular no pudo, por las restricciones impuestas en ese momento por el Ministerio de Hacienda, pues, hacer uso libre de los remanentes de tesorería, como en esta ocasión y en estos ejercicios sí se ha podido hacer. Y, como decía, este grupo tampoco va a oponerse a que se negocie, a que se pague estas expropiaciones, pero siempre afrontando el pago con el menor coste posible para las arcas municipales. Nuestra participación en este expediente ahora mismo, pues, es inexistente. Estamos ante un paso previo de los mismos en un periodo de negociaciones y, por nuestra parte, no nos vamos a poner. Y, bueno, vamos a dejar en manos del Grupo de Gobierno, pues, la voluntad de llegar a un acuerdo con la familia y de que, bueno, que eso suponga el menor coste para las arcas municipales. A ver, yo le quería contestar al don Artemis. Vamos a ver, todo esto arranca. Usted habla de una sentencia del 2020. Yo no sé qué sentencia es, pero recordar que en el verano nos vino ya la resolución del Tribunal Supremo diciendo que las dos fincas eran de la familia del Castillo. Es decir, arrancamos en este verano. Yo no sé a usted a qué se refiere con la sentencia del 2020. La verdad que no lo sé. Pero sí es cierto que en este verano fue cuando nos llegó el varapalo de que el Tribunal Supremo dijo que esas dos fincas, su titularidad es la del Castillo. Entonces, arregló en seguido, esta alcaldesa se puso al frente, contrató, se hizo el contrato de un equipo de expertos de los mejores de España para hacer frente a esta situación en cuanto a la tasación, ¿vale? Porque nosotros teníamos que contrastar lo que la familia del Castillo nos venía diciendo que por un lado eran 14 y otro por 17. Entonces, además que la ley te lo dice, la Administración tiene que proponer su propia tasación. Entonces, se contrató uno de los mejores despachos de España, como no puede ser de otra manera, ante esta situación en cuanto a estas cantidades ingentes y millonarias. Y eso fue el resultado de la tasación. Entonces, ahora, después de esta votación, se le notificará, como bien dice el expediente, a la familia del Castillo durante diez días para que acepte o no, ¿vale? Ya nos dirán por escrito si aceptan o no. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando porque si no aceptan, tenemos que ir a la comisión de valoración, como lo he dicho antes, que es un organismo imparcial, donde ellos harán su propia tasación y nos dirán, oye, pues ni Mogán ni la familia del Castillo. Se queda a esto y esto. Iremos a los tribunales, seguramente, porque esto abocará a ir a los tribunales, pero si bien es cierto que lo importante de este expediente es que vamos a tener que pagar, pero lo importante es que no se generen esos intereses de demora. Entonces, eso realmente es lo que sucedió. Pero fue en este verano cuando nos llegó la sentencia del Tribunal Supremo de ambas fincas diciendo que la titularidad era de la familia del Castillo y no en el 2020, fue en este verano, que pensábamos que se iba a resolver de otra manera, pero mira, al final sucedió lo que sucedió. Vale, ¿algo más? No, simplemente yo hago referencia a la sentencia de febrero de 2020 porque es la única que aparece en los antecedentes del informe. Del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero después esa se recurrió, fue al Supremo y en los antecedentes tendría que haber venido. La verdad que no lo he visto, pero sí está. Hombre, está porque usted lo dice, pero los expedientes que se nos han remitido a nosotros, yo en la cronología suelo mirármelo concienzudamente, no sé si todos hacen lo mismo, en el expediente aparece solo la sentencia de 2020, que es más, no aparecía cuando se nos remitió para incluirlos por urgencia en las comisiones informativas y fui yo desde el Partido Socialista precisamente que exigimos que se incluyera también esa sentencia en el expediente y se incluyó para el último expediente que se nos ha enviado, pero esa sentencia a la que usted hace alusión de verano de este año que daría mucha luz al expediente no costa. Ahí está la necesidad de traer los expedientes por comisiones informativas para poder debatirlos. Eso es la queja que he planteado yo en mi primera intervención ante este asunto, estos dos asuntos que nos atañen. Yo soy consciente de la gravedad del asunto. O sea, puedo, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, vamos a tener que pagar prácticamente lo que es un presupuesto municipal para hacer frente a estas expropiaciones, más de 30 millones de euros. En el peor de los escenarios… No, no. Eso no puede usted alarmar a la población así, haciendo ese tipo de afirmaciones diciendo que vamos a tener que pagar un presupuesto total de la Administración. No. Eso, permítame que le interrumpa, porque sé que está en su palabra, pero no lo puede hacer. ¿Puede qué artículo, qué argumento del RON me está interrumpiendo, señora alcaldesa? Pues, disculpe. Yo creo que solo le pido que me deje continuar y después tendrá su último turno, como suele ser habitual, para debatir y soltar usted su opinión, sin posibilidad de réplica. Y nosotros lo respetamos porque son las normas. Ahí no vamos a entrar en esa discusión. Pero yo lo que sí quiero dar a entender es justamente la importancia de traer este expediente a comisiones informativas. No es por alarmar, es por ser realista. Yo no estoy alarmando. Usted sabe, me conoce, es la realidad, es lo que pone el expediente, lo pone justamente en la propuesta que llevamos a aprobación. Yo no estoy alarmando a nadie. Esto es ser realista. Y ante una realidad como la que se nos está presentando, hay que tener capacidad de encaminar la gestión principalmente económica de la Administración. Y ahí me van a tener. Yo simplemente he dicho que debiera haberse traído a comisiones informativas. Aún así, no nos vamos a poner el asunto porque sabemos la realidad. Pero también que quede claro y que no quede ante la ciudadanía y a los que representamos como que yo vengo aquí a intentar alarmar o a retrasar. Simplemente considero que es la tarea que nos corresponde a los partidos, en este caso, de la oposición. Yo alarmar no voy a alarmar a nadie. Está claro. Si ahora se me dice que la sentencia data de verano de este año 2021, cambia el argumento, rectifico, pues existe esa sentencia. Obviamente, en el momento en que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, probablemente no tendrían conocimiento de la misma. Cambia. No se me caen los anillos por rectificar. Pero lo que sí considero que es un asunto de vital importancia, el propio interventor lo manifiesta en sus informes. Y yo creo que debemos, encomiendo al grupo de gobierno de que traten este asunto con la importancia que tiene, porque yo creo que puede comprometer muy mucho el devenir de la salud económica de este ayuntamiento. Y más en un año que hemos sido fuertemente castigados, por lo que todos sabemos, por la pandemia. Un año en el que ya veníamos asumiendo costes o sobrecostes. Dígase el servicio de recogida de basura sin incrementar las tasas de los usuarios como debiera haberse hecho ya hace un año y medio. Dígase la asunción que hemos hecho y de la que he compartido de algunas tasas de autónomos, como las de mercadillos o mercadillos propuestas. Pero todo eso va a sumar al saco de que tenemos que hacer esa reestructuración económico-financiera de este ayuntamiento que he venido interpelando durante todas mis intervenciones en este pleno. Una vez dicho esto, son dos asuntos, como bien dice el compañero Michael, de similar características. El sentido del voto del Partido Socialista en los dos va a ser la abstención, una vez dicho lo planteado hasta ahora. Muy bien, don Michael. Bueno, yo lo que le quería decir era, porque usted acaba de manifestar, y no lo he dicho yo, lo acabamos de manifestar en este salón de pleno, que vamos a comprometer con estas decisiones un presupuesto entero. Y yo le he dicho que no es así. Esa fue mi interrupción y por eso le dije que no fuera alarmista, por la sencilla razón que la familia del Castillo ha propuesto esto. Nuestra tasación ha propuesto esto. Y si no se llega a un acuerdo, la comisión de la operación va a tener que hacer una tasación que partirá de la municipal y llegará donde tenga que llegar, pero nunca en base a lo que la familia ha propuesto. Eso es lo que he dicho yo, o lo que añado ahora a esto. Por tanto, nosotros intentaremos, como no puede ser de otra manera, buscar la mejor solución precisamente para no hipotecar en este sentido las cuentas municipales. Pero como usted bien sabe, que tiene un perfil personal y laboral que ya todos conocemos, vamos a tener que recurrir a un préstamo y un préstamo que será de larga duración, precisamente para no comprometer las cuentas de esta administración. Entonces, cuando tengamos esos estudios que ya creo que están desde el Departamento de Intervención trabajando y de tesorería con las diferentes entidades bancarias, pues tendremos que traerlo y rendir cuentas ante la administración del acuerdo menos lesivo, entre comillas, para esta administración y para los futuribles que estén aquí. Vale, así que es la parte que quería manifestar. Es que muchas veces tenemos que tener en cuenta el lenguaje que utilizamos, porque según el lenguaje que utilicemos, los que están viéndonos al otro lado de la pantalla pueden entender una cosa o pueden entender otra. ¿Vale? Entonces, por eso le interrumpí antes, porque de lo contrario, compañero Artemi, muchos estarán pensando que, vamos, que esto va a ser una catástrofe total y absoluta. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Bueno, el siguiente punto prácticamente es igual, pero con otra cantidad. ¿Quieren añadir algo? No, el sentido de la urgencia, la votación en el sentido de la urgencia, el mismo en contra y, bueno, va a ser, repetimos si acaso, matizar simplemente que lo que las palabras mías textuales fueran el peor de los escenarios sería. Y eso lo pone aquí en el expediente. Sumamos 17 más 14. Yo creo que dicho queda. Ni siquiera voy a dar la cantidad para no alarmar a la ciudadanía, pero está puesto en el propio expediente. Por lo demás, el sentido del voto va a ser el mismo que en el punto anterior. Sí, idéntico sentido en el voto. En la urgencia votamos abstención y abstención también en el asunto. Nada más, ¿no? Vamos a votar el voto. Ah, sí. El secretario quería… Sí, es verdad, tiene que leer la palabra. Sí, que no hemos leído la propuesta de resolución, pero tengo que decir una cosa, que al hacer la propuesta de resolución hay un error en el punto segundo porque se transcribió mal la propuesta de la técnico. Leo la propuesta entera como tiene que ser y explico cuál es el error. La propuesta es, primero, rechazar la hoja de aprecio formulada por la familia del Castillo y el Castillo en fecha 12 del 8 de 2014, en la que establecía el precio del bien objeto de expropiación en 14.653.786,90 euros, al ser considerada excesiva la misma. Segundo, extender la hoja de aprecio municipal de fecha 20 del 10 de 2021 por la cantidad de 8.480.779,041 euros, más los intereses que ascienden a 394.407,51 y notificarla a los interesados para que dentro de los diez días siguientes la acepten o rechacen. Tercero, que en el caso de que la hoja de aprecio municipal sea rechazada se dé traslado del expediente a la Comisión de Evaloración de Canarias. Cuarto, que se designe a doña Karina Isabel Hernández García, que forme parte de la Comisión de Evaloración de Canarias en base al artículo 85.2 de la ley de expropiación forzosa. Y explico ahora cuál fue el error. El error es que, en vez de transcribir el punto segundo, tal y como estaba en el informe de la técnico, se transcribió otro anterior que estaba equivocado, consideramos que había que modificarlo, porque incluía los intereses dentro del precio. Y que el precio va incluida la valoración del bien más el 5% del premio de afección, pero decidimos, como en el caso anterior, poner los intereses aparte para evitar posibles confusiones. De manera que, cuando llegue la valoración a la Comisión de Evaloraciones, ellos sepan perfectamente, aunque se ve perfectamente de los informes, pero que sepan perfectamente que el precio es uno y los intereses son otros.